Un pisquito de matemáticas, octava temporada. Hola, yo soy psicólogo. ¿Contengan los aplausos todavía? Voy a hablar... Yo quiero hacer esta charla para matemáticos que no saben nada de psicología, pero también el día de mañana voy a aprovechar esta misma charla para psicólogos que no tienen ni idea de matemáticas. Esta misma charla. Y esa va a ser mi idea. Intenten ver todo lo que yo presento como matemáticos que quieren aprender un poco de psicología o algún psicólogo que veo por ahí. ¿Qué es la psicología? La psicología es una ciencia que estudia la conducta y los procesos cognitivos. Entre los procesos cognitivos están, por ejemplo, cómo entendemos las matemáticas, cómo atendemos, cómo razonamos, y sobre eso va a ser la charla de hoy. De razonamiento podemos hacer este experimento en psicología. Cogemos un grupo de psicólogos o un grupo de personas que están por ahí, alumnos, y le decimos, oye, ¿cuánto es? Uno por dos, por tres, por cuatro, por cinco. Y de mediana nos van a responder, 512. Sin embargo, si yo cojo a otro grupo de psicólogos y les pregunto, oye, ¿y cuánto es? Ocho por siete, por seis, por cinco, por cuatro, por tres. Y me dirán, de mediana, 2250. Y, ¿qué son las matemáticas? Bueno, pues es una ciencia que nos dice que si yo cojo a un grupo de matemáticos y les digo, ¿cuánto es ocho factorial? Me responderán de mediana, sacando los calculadores, y de mediana me responderán 40.320. Bien, podemos discutir. Tenemos que empezar con unos principios. Por principio diré que las personas entendemos las matemáticas y que además sabemos cómo razonar. Yo en esta charla de hoy os voy a enseñar cómo tomar las decisiones óptimas. Y voy a empezar diciendo, oye, ¿cómo podemos tomar una decisión? Imaginen que se levantan un día a las siete de la mañana, están todo el día afuera, están doce horas de pie, hablando con un montón de gente, vamos, que vienen de una chuletada. Y llegan a casa y pueden elegir entre dormir o ver una película. Bueno, ¿cómo tomarían esa decisión? Bueno, si voy a dormir, voy a dormir, porque caigo pleno. Sin embargo, si voy a ver la película con los compañeros, puedo o ver la película, efectivamente, o quedarme dormido. Puedo asignar una probabilidad a esto, están todos de acuerdo. Con las expectativas que tengo, yo puedo saber que si me voy a dormir, me voy a dormir. Si voy a ver la película, 50% veo la película y 50% me quedo dormido en un sofá que es medio incómodo. También puedo asignar un valor a esto. Dormir, para mí, bueno, no es lo mejor que puedo hacer en una cama, como comer, pero le puedo asignar un valor de 5, ¿no? Está bien. Pero una película, si es un peliculón, aquí gusta mucho, no sé, Donald en el país de las matemáticas, pues le puedo asignar un 8. Y quedarme dormido así, medio incómodo, pues un 3. Ustedes conocen el término de esperanza matemática o valor esperado, que sería de media, si yo hiciese infinitas veces esta operación, pues del producto de sumar probabilidad por valor, me sale un valor medio. En este caso, como he asignado un valor subjetivo a cada una de las opciones, pues puedo calcular una esperanza matemática. En base a la teoría normativa de la decisión, seguramente la opción más favorable o apetitiva para mí sería esta segunda, ¿no? Tiene un valor mayor. Entonces, ¿qué podemos sacar de esto? Que podemos explicar el mundo y el universo en términos matemáticos. Pero como solo tengo 10 minutos, voy a... bueno, podemos explicar la toma de decisiones en términos probabilísticos y de eso va a ser la charla. Vamos a empezar con un problema. Imaginen que se mudan a la laguna y no tienen casa por culpa de Airbnb y todo esto que conocen, ¿no? Y solo hay dos casas disponibles, o solo van a enseñar dos casas. Te van a presentar dos casas. Una casa es mejor que la otra. Verás solo la primera casa y tienes que decidir. Me quedo en esta o paso a ver una segunda casa. Que no sé cómo es, pero ya la segunda la tendré que aceptar, sí o sí. Entonces, está la primera casa, la puedo aceptar. Me quedo en esa casa. Segunda casa. Si rechazo, me tengo que quedar con la segunda casa, sin verla. ¿Cómo elegir la mejor casa? Bueno, si no saben lo que quieren, sin expectativa, sin nada, pues tanto vale la primera como la segunda. Sería una elección puramente azarosa. Pues una toma de decisiones sin expectativas es equivalente al azar. Esto es muy importante porque en psicología siempre comparamos cosas. Aquí yo estoy diciendo que una decisión tomada al azar es lo peor. Así que vamos a intentar mejorar esto. Planteamiento de la solución óptima. Pensar lo que queremos, crear una expectativa. Vemos la primera casa. Si se cumplen las expectativas o se superan, imagina que nos presentan la iglesia de la Concepción para que vivan ahí. Pues bueno, claro que con la cogería, ¿no? Están los bares cerca y todo. Está genial. Si no se cumplen las expectativas, rechacen. ¿Y qué pasaría? Bueno, yo he planteado aquí todas las opciones disponibles. Se entiende, ¿no? Estos son todos los casos. Se presenta el primer día el de la izquierda, el segundo día la de la derecha, ¿vale? Voy a quitar las opciones en las que da igual cuál caja porque las dos son iguales y además lo presenté como principio del problema que una casa es mejor que la otra. Las quito. Me quedo con estas. Como mis expectativas son que tenga tres paredes, un techito y wifi. Yo con eso me conformo, ¿no? Pues entonces, ¿cómo operarí en la primera? Veo la primera, digo, ah, me la quedo. Ya está, ya cumplí. No veo la segunda. Con la segunda, ah, etc. Y vamos a ver si he elegido, en la primera elegí la mejor opción. Pues no. ¿En la segunda? Tampoco. En la tercera, sí, porque vi la primera, me gustó y resulta que la segunda era peor. Etcétera, etc. ¿Cuál es la probabilidad de elegir la mejor casa con estas expectativas? Pues 50%. No he superado el azar. Entonces, una toma de decisiones sin expectativas o expectativas irreales, aunque no congenien con lo que conocemos del campo, es equivalente al azar. ¿Vamos a mejorar esto? Vamos a mejorarlo. Las expectativas son, como yo conozco las casas de la laguna, me han hablado mis compañeros que viven en Tenerife, me han dicho, oye, las casas de la laguna son más o menos así. Pues yo ya tengo unas expectativas de lo que espero encontrarme. expectativas. En la primera, pero así, cojo la mejor casa. En la segunda, etc. ¿He elegido la mejor casa en la primera opción? Sí. En la segunda también, en la tercera, en la cuarta no. Porque elegí la mejor casa y me conformé. me iban a ofrecer la iglesia de la concepción, pero bueno, etc. Probabilidad de elegir la mejor casa es mejor al 50%, es mejor al azar. Tener expectativas de resultados es necesario. No digo que sea suficiente, digo que es necesario para tomar una decisión óptima. No digo que es suficiente, pero eso será en los pesquitos y en psicología. Pero bueno, eso... Entonces, vamos a hablar, esto es porque ustedes conocían el campo, ustedes conocían la laguna, pero vamos a hablar de una cosa que los matemáticos no tienen ni idea, ni idea, ni idea, ni idea. Quédate conseguir una pareja. Toma decisiones sin conocimiento previo. Yo no sé cómo es aquí, en Acheta, pero en Guajara, de normal... Bueno, miento, miento. Imaginen que a lo largo de su vida, con las nuevas tecnologías, por ejemplo, la cerveza, el cubata, van a tener nueve parejas, ¿vale? Cuando están con una pareja pueden o declararse y pasar toda la vida con ellos o abandonarle. Si la abandonan, van a tener nueva pareja, pues no pasan a la siguiente. Y con esa pueden abandonar o declararse o abandonarle. Y entonces tendrán otra pareja, así hasta nueve. ¿Qué pasa? Si llegan a la última, no se van a quedar solos el resto de la vida, entonces, si llegan al último, tienen que declararse. ¿Cómo elegir al mejor candidato? Pues bueno, si no saben lo que quieren, tanto vale la primera, bueno, yo me voy a quedar con la primera persona que tenga enfrente en tal tiempo. Bueno, pues probabilidad de elegir la mejor pareja, 1 partido N. Planteamiento de la solución óptima, estimar una muestra de candidatos para conocer el campo, descartarlo. Esto lo pueden hacer coincidir con sus años de universidad, todo lo que sea y los descarto. Y después, un día pensando, pienso en el mejor de esa muestra. Y me quedo pensando y digo, ah, vale, pues ahora, a partir de ahora, el que supere al mejor que mejora los descartados, ese me lo quedo y me declaro. Este no, el segundo tampoco, el tercero, sí, es el elegido, ¿no? Entonces, me declaro y vivo con él. Esa sería la estrategia óptima. Ustedes como matemáticos me dirán, oye, ¿cuántos descartos? Bueno, la solución es parte entera de n partido por n. Y esta sería la representación de la probabilidad de elegir la mejor pareja en base al n. Para una, la probabilidad es una. Si solo van a tener una pareja en la vida, esa es la última, la eligen, es la mejor. Para dos, etcétera, para tres es 50% con esta estrategia. Para nueve, es aproximadamente el 40% con esta estrategia, eliminando a tres. Y sobre n, se aproxima 37%, que los matemáticos avisados dirán, eh, eso es e elevado a menos uno. Bueno, sobre n, si fuese infinito, sería e elevado a menos uno. Sobre n, tiende a e elevado a menos uno. Y si lo comparamos con la probabilidad, al azar, de elegir la mejor pareja, bueno, vemos que el cambio es dramático, ¿no? Con expectativas y formas de experiencias válidas, tener expectativas de resultados, lo podemos enlazar con, es necesario para tomar una decisión óptima. Conclusiones, se pueden aplicar principios psicológicos a resolución de problemas matemáticos, como hemos hecho. Se pueden asignar valores matemáticos a menos eventos psicológicos. Y para terminar, diré que entre matemáticas y psicología hay buena química. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.